que continuará por cinco días más en la sede del ex congreso. Plástico hecho a base de cochayullo, eso es el bioplástico, fruto del trabajo de un investigador chileno que encontró esta nueva y sorprendente manera de utilizar esta tradicional alga. Su ventaja es que reduce a sólo semanas un proceso de degradación que en el plástico tradicional puede demorar mil años. Reducir el impacto de los residuos en el medio ambiente se ha convertido en un desafío de vida o muerte para la humanidad y la comunidad científica lidera los esfuerzos para lograrlo. Se estima que para el 2050 el peso de los plásticos en el océano será mayor que el de todos los peces. Peor aún, sus larvas se hacen adictas al plástico, prefiriéndolo al plankton. Una de las razones por las cuales no somos conscientes del daño que provocamos al medio ambiente es porque no lo vemos. Tiramos residuos y nos olvidamos de ellos. Es hora de observar lo que causamos. Por ejemplo, en lugares paradisiacos como Rapanui. En el 98 salí con 20 jóvenes, Rapanui, formé un equipo y salimos a limpiar, empezando desde el lado norte a pie, cargando todo lo que es la basura que nosotros encontrábamos en la costa y me nombraron la mujer de la basura. A mí no me interesa que me nombra la mujer de la basura. Yo estoy feliz de eso, porque yo sé lo que estoy haciendo y yo sé a cuál meta yo voy dentro de la protección de nuestro Rapanui. Ese es mi esfuerzo que yo le doy para ellos. Y hoy en día somos mucho más habitantes y hay que tener más la educación porque están llegando cosas, basuras internacionales que son los plásticos flotantes de nuestro mar. Ha llegado científicos cuando nosotros los mostramos y te dicen, ah, es una piedra, es un obsidiano, siendo que es un plástico quemado ya, trabajado. Y a veces llega tronco de estos tipos de plásticos. Así simplemente trabajo en Lapanui, sin ningún interés, sin ningún lucro, sino una sola meta, tener nuestra costa limpio, como yo lo conocí cuando era en mi tiempo de niña y de mi juventud. Así como algunos luchan por eliminar las bolsas plásticas del mar, otros han encontrado ahí la solución para disminuir su uso. El doctor en biotecnología chileno Ignacio Poblete descubrió en el Cochayuyo una propiedad que va más allá de las culinarias, hacer bioplástico. Mientras una bolsa plástica normal se demora mil años en degradarse, una hecha de Cochayuyo se demora, escuche bien, solo tres o cuatro meses. ¿Cuál es la ciencia detrás de este invento? ¿Es posible masificarlo? El bioplástico es muy importante entender que es un material que tiene las mismas propiedades tanto física y mecánica, o muy muy parecida a los plásticos convencionales que uno tiene en los recipientes como botellas, como el film de la casa, o cualquier artículo, obviamente, de plástico. Y los plásticos que uno se supone que compra como biodegradable, la verdad es que no son biodegradables, lo que hacen es despedazarse en pequeños fragmentos, pero que aún quedan en el ambiente. ¿Cuál es la innovación que nosotros hacemos en el laboratorio? Es que nosotros hacemos un bioplástico extremadamente específico, que es mucho más parecido todavía al plástico convencional, que le podemos dar más aplicaciones que a este bioplástico duro, y que tiene una propiedad que es fundamental, que es biodegradable, 100%. Quiero dejar en claro que este es un Cochayuyo seco, que es el mismo Cochayuyo que nosotros comemos finalmente en la ensalada, y que nosotros podemos ver en las costas chilenas. De hecho, este es un Cochayuyo que sacamos finalmente de la playa. Según la encuesta nacional del Ministerio de Medio Ambiente, la contaminación del aire es nuestro principal problema. Además de Santiago, algunas de las ciudades más afectadas son Temuco, Chillán, Los Ángeles y Rancagua. Nuestro segundo problema ambiental es la basura y la suciedad en las calles. La Municipalidad de Peñalolén, junto a la doctora en Ciencias Ambientales, Claudia Pavón, decidieron recolectar los desechos que deja una feria de la comuna y transformarlos en algo mejor. Bueno, en Chile se producen 6,5 millones de toneladas de residuos por año, y en el municipio de Peñalolén, por ejemplo, se producen 86 mil toneladas de residuos por año. De esas toneladas, más o menos el 50% vendría a ser fracción orgánica, y esta es la fracción, digamos, a la que nosotros le apuntamos con las iniciativas que desplegamos acá en el ecoparque. El ecoparque es el centro de educación ambiental e investigación de la comuna de Peñalolén, y lo que busca principalmente es ser un nodo de desarrollo y sustentabilidad a través de investigación, educación ambiental, talleres y vinculación con la comunidad. Estamos trabajando con los residuos orgánicos de ferias libres, de los cuales traemos cerca de 2 a 4 toneladas semanalmente, para que estos sean tratados a través de técnicas de lombricultura, compostaje, y además sirvan para investigaciones en biodiesel y biodigestor. Un biodigestor es un ejemplo de hacer uso en una tecnología del conocimiento de la naturaleza. Los residuos se degradan y se forma lo que se llama el biogás. En algunas ciudades como Estocolmo producen biogás con los residuos de la ciudad y luego lo utilizan como combustible vehicular para los mismos buses de la ciudad. Estamos acercando la ciencia a las personas. Cuando se incluye a la comunidad de las soluciones, somos capaces de llegar más lejos. Sin embargo, aún queda mucho por hacer, ya que las emisiones mundiales de dióxido de carbono han aumentado casi en un 50% desde 1990. Estamos destruyendo el planeta y debemos actuar para cambiar esto. ¿Cómo poder transmitirle a la familia que la contribución personal es tan importante como la contribución colectiva? Y que esa suma de individualidades es la que hace que en el fondo podamos incidir en una comunidad. No solo es la basura que ensucia nuestras calles o las emisiones de CO2 que nos obligan a dejar el auto en casa o nos impiden hacer ejercicios. El problema de la contaminación es mucho más serio. Provoca la mayor amenaza de nuestro tiempo. El cambio climático. Si nuestra calidad de vida se ve afectada hoy, imagínese cómo será cuando no queden más alimentos o cuando la mayoría de las aguas dulces estén contaminadas. De nuestro cambio de hábito depende la prolongación o la extinción de la sociedad que conocemos. Maisa Rojas, climatóloga y doctora en física atmosférica, es una de las principales expertas en cambio climático y de cómo afrontarlo en nuestro país. El cambio climático está asociado a ciertos gases que son los de efecto invernadero, por ejemplo el CO2 que emiten los autos. Así que en ese sentido, ese gas está asociado con contaminación en la ciudad y también con cambio climático. O sea, tiene un efecto que es global cuando hablamos de cambio climático y también tiene un efecto local. El cambio climático es un síntoma de un modelo de desarrollo que los seres humanos hemos tenido en los últimos 150 años que ha intervenido fuertemente al planeta. Ha sacado sus recursos y ha transformado el planeta de una manera muy significativa. Tanto así que hoy en día ya hablamos de antropoceno. Estamos entrando en una era geológica nueva en la cual el ser humano está perturbando de manera significativa el planeta Tierra. El mundo tiene una inercia gigantesca, entonces mientras más tarde tomamos las decisiones, las consecuencias van a ser cada vez mayores. El 11 de diciembre del 2015 se firmó el Acuerdo de París que comprometía a 195 países a bajar sus emisiones de CO2 y disminuir así los efectos del cambio climático. Dos años después, el actual presidente de Estados Unidos anunció que se retirarían de este acuerdo a pesar de que a lo largo de 160 años fueron el mayor emisor de dióxido de carbono del mundo. Decisiones como esta no construyen futuro, pero sí pueden hacerlo aquellas que usted tome luego de asistir a la charla de Maiza Rojas este 19 de enero en el Congreso Futuro. Disminuir nuestros residuos es salvar el devenir de nuestra especie. En nuestro sitio web futuro360.com usted siempre encontrará las últimas innovaciones de la ciencia y la tecnología y por supuesto en estos días además una completa cobertura al Congreso Futuro que reúne algunas de las figuras más notables en el mundo de la investigación y el conocimiento. Medici, educación a distancia para profesionales de la salud presentó Futuro 360 Revisamos también noticias internacionales para contarles que 77 heridos fue el saldo que dejó este impresionante derrumba